Muy buenas chicos, con los cambios que hubo en el mago, ahora con los buffos, tenemos que la sirena ahora cuesta 4 Y también, cabe señalar que en la magia de costo 2, ahora reducen 1 el costo de hechizos Entonces, se me antojó hacerme un deck naga, pero con el show de luces En mi caso, yo meto al gran magister, porque a veces me ha faltado daño con un deck control, por ejemplo un deck loot Que gana mucha salud, pues esta carta me ha servido de ayuda Este deck se me hace que la mejor manera de entenderlo, es verlo como se juega, así que voy a ir por unas partidas para que lo vean en acción Y ahí vamos, por ellas Bueno, vamos a ir contra un rogue En esencia hay que buscar la sirena, es la carta que nos va a dar todo el valor del deck Tenemos que buscarla, de hecho este, el despota, es una carta que nos ayuda a buscarla fácilmente el mazo Bueno, ni tan fácilmente, porque hay probabilidad de que salga, y justamente salió No, es bueno, ahora nos faltan hechizos, ya tenemos nagas Ok Ahora falta que nos salgan hechizos Dos brebajes Será un deck Tengo la duda si será un deck Miracle Con la ciudad Y va a invocar un esbirro muy fuerte ahorita Ok, una legendaria Magias No me jodas, que no sale nada Amagura, supongo Y face Vamos a tener que jugar como si fuéramos un deck normal Deck normalito Porque no sale nada Tres de año Y poco en esbirro costa tres Ok Dos de mana Y viscera para matarlo Ok Vamos a robar Vamos a tirar esto para ver si sale algo bueno de aquí Uh, interesante Quiero esta Hubiera matado con el poder de héroe Pero ahorita estoy enfocado en buscar magias Me hubiera gustado que saliera otra cosa de ahí, la verdad Me voy a traer aquí, supongo A los dos Si tiene Dragar, probablemente si es Miracle Aunque no entiendo esta carta del paparazzi Ok, va a tener rebajes aquí Eso va a ser bastante molesto Ok, a ver Es Naga Magia 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 Naga Magia Naga Magia Naga Interesante Magia Naga Magia 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 Y no salió nada más Tengo que buscar esto Un colosal Más adelante Porque el problema fue que No tiene suficientes magias en el juego ahorita Fíjate que traía las dos cinco ¿Cuántos shows de luces se activaron? Dos Nada más, verdad Uno que usé normalmente y uno que desvelé con esta Van dos Ok Preparación Va a activar una fusión de brebajes Va a levantar a este Ok 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 Bastante fuertecito diría yo Ok Tengo que traer a este Pero también me preocupa este No creo que le saque valor a esta carta así que Vamos a A ir así Y aquí Lol Esa mano estaba llena Robé todas las amalgamas, eso fue muy malo para mi Ok Destruí un esbirro Puedo pegar aquí con el poder de héroe Y a ver que colosal sale de aquí Ok, rebobinar Oh miren voy a tirar esta Voy a tirar este Y lo siento pero ahorita me conviene más rebobinar este Esta carta de aquí Yo sé que puedo ir face con esto pero 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 Uff Que voy a tirar Puedo tradearle Puedo tirar esto Matar a uno Ok Ok Invoco un 3-4 Puedo matarle todo con el giga Gigatela Pero lo más seguro es que tenga algo Alguna magia que pueda matarlo Eso es lo que me preocupa Voy a tirar esto y nada más puedes velar una magia de aquí Todo volumen Todo volumen Si me interesa Trae de aquí Pego aquí Y pego uno de estos dos Voy a meter aquí Porque no quiero que lo recicle Les cuento como arcano El problema es que si lo tiro Con este voy a robar demasiado Me quedan Ok Ok Ahí está el visceral Que me imaginaba yo que iba a tirar Por eso no tiré esto Ahora sí yo creo que podría cambiar con esto No No me molesta de hecho no me incomoda Quiero esto Quiero esto Rebominar aunque creo que ya no tengo Uy si tenía suficiente mano Aquí tiene que lidiar con esto Yo puedo tirar el show de luces Que se van a activar dos veces Gracias a esto Va a destruir aquí Ok destruyo aquel Eviscerar aquí Ok Ok Tengo pump para tirar dos Una Dos Tiro esto Me gusta esta Y tiro este Para Tener otra de estas Uff Muy bien Muy bien Me estoy recuperando Tres de año Un poco un costo tres Está bien Uff Ahí si me incomoda Son seis de año Son seis de año Que otra cosa tiró de otra clase Nada más esa Ok Pensé que iba a ser otra cosa Estaba muy nervioso por eso Ok Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y en el siguiente turno yo creo que si voy a tirar esto ¿Cuánto chido de luces he tirado? He tirado varios Una Dos Tres Cuatro Cuatro y copias han sido Dos No estoy seguro No estoy seguro El problema es que también me hace robar ¿No? No 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 Voy a obtener colosales de aquí también me conviene Ver que colosal robo No Break down Ok El problema es que si trae a usted Este es birro Cartas en de que me quedan buenas No Mucho Voy a pegar Aquí 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 Voy a tirar esto Ok, no tengo nada Eso, Face Colosal, que salió Ok No tengo nada, no tengo nada Colosal, que salió No puedo abrir Face con eso Colosal, ese está bueno Y GG Uff Uff, 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 uff Les digo que este Que está complicado de usar, tienes que pensar mucho La verdad yo pensé que iba a perder Porque Me tocó Una mano de amalgamas Y no me sabía Hacerle ninguna magia Cuando tiré la sirena no puedo usarla Como me hubiera gustado Pero Pueden ver que el deck es bastante bueno Me tocó contra un sacerdote ahora Lo que me preocupa del sacerdote Nada más es que me robe mi legendaria Que Que repite los hechizos Aquí Ya saben Tienen que buscar la sirena Así o sí Y se le voy a dejar la mano Mala suerte Mala suerte ahorita Porque ocupo otras cosas Perdón rebobinar Ok Turno 3 A lo mejor voy a robar Ok Una sirena Muy bien Ya no me incomoda tanto Ahora sí Lo del robo Lo puedo guardar Puedo ir esto en turno 4 Y ya de ahí Después empezar a tirar la sirena Con todo lo demás Depende de que robe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, ¿no? Porque igual puedo robar Una con esto Voy a tirar este ahorita En este turno Y en el turno 5 Es cuando voy a empezar A hacer la jugada Igual es un sacerdote No sé qué va a hacer él O ahorita de momento Curarse Ok Un show de luces Quiero Quiero un intelecto arcano Quiero robar La mayor cantidad De cartas posibles Igual ya tengo ahorita Gran Magister Así que Naga Esto Naga Magia 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 Naga Para reducir el costo de esto Magia 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 Y de momento Lo dejo así ¿No? Y magia Casi lo mato Imagínense si uno de estos Estaba en campo ¿Cuánto daño hubiera hecho Ya en este turno? ¿Cuánto daño le hice Con las luces? Son Dice Dice 2, 4, 6 Ahorita Ok Tiene que ser que se muera este Pero es que igual Si no tiene nada Ya perdió Ok Va a ser por Un último combate A ver que tal Ah mira Justamente tengo misión Con Con Mago Y a ver Cómo va Esta partida Es bueno repetirse Uno Lo de Naga Magia Para que no se te vaya La onda Y no te va a desenredar Yo por eso lo repito Iré a varios Proplayers Haciéndolo Y a mí se me hace Si es necesario hacerlo Porque si no Se te va la onda Aquí Supongo que quito Estos 2 Tengo la Naga Pero quiero buscar Otras cosas Ahorita Me gustaría El costo 4 Esta también es buena También me gusta Por el caso De Obtener una magia El problema Es que no tengo Magias ahorita Ok Es Frozen ¿Verdad? Parece que es Frozen No es control Últimamente Ya no están usando Blood Están usando Puro Frozen Ok Hola ¿Se murió? ¿Qué pasó? Ahí está Bueno De perdida Tengo esto Para retirarlo En el turno 4 Puedo tirar este De hecho Creo en torno Siguiente turno Lo voy a tirar O no Es que no estoy seguro Me gustaría guardármelo También Para el combo Va a ser un Cadáver Se está tardando Tanto en hacer La jugada Siento que eso Me incomoda Porque Pues ya O sea Ya te haces Todo el mana Y esto es lo que Puedes hacer Porque no pasas Todo Ok El film pasó Si voy a tirar Si voy a tirar Alguna De hecho Lo malo es que No tengo ninguna Magia Ocupo robar Magias Ocupo robar Cartas que me Hagan robar También Si de aquí Sale un Intelecto Ercano O algo Que me dé Carta Estaría Muy bueno Ok 3 de año Un poco Un 2-2 Con la cometida Pegar la cara Pegar con esto Ya me lo imaginaba Turmo 4 Vamos Que este Perdida Me aceleró Un poco El deck Pega con este Este Y aquí Ok O no El problema Es que no me Están saliendo Magias Eso me Incomoda Ok Es que De todas maneras No se le haría Nada con eso Que podría reciclar Pero Al final de cuentas Sigue haciendo lo mismo Yo creo que Tener que esperar Un turno más Ahorita ya Aceleré un poco El deck Tengo una magia Para tirar junto Con el Lanaga Y ver si Desvelo Otro aquí Pero Si no sale Otra magia Yo creo que Se me va a complicar Un poco Va a pegarle Aquí con Esos Dos de año Supongo Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Ahí vamos Tiro esto Tiro Este Tiro esto Tiro esto Y no salió Nada bueno Vamos a ver Bueno Y más robo Ok Me interesa Este Tiro 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 No tengo nada No ha salido nada De robo de cartas Yo creo que esta partida Sí, está perdida Puedo salvarme de hecho Gracias a que tengo esto Pero de todas maneras son 1, 2, 3, 4, 5, 6 De daño Tiene que traer la sirena, si o si Que va a bufear ahí Eso va a traer Por qué no traer la sirena Yo si fuera él me preocuparía Esa sirenita ahí Ahora sí Moneda Tiene 2 de mana Otro para seguir invocando cadáveres Ok Voy a tirar esto Mira otra sirena Aquí Quiero esto Y esto porque cuesta menos Tiro Tiro esto Tiro esto Tiro esto Ok Esto aquí Este aquí Este aquí Y estos dos aquí Y estos dos aquí No equivoqué Ahorita Ahorita No les jodé Los con la sirena Tiene que traer ahí Ok Aquí lo bueno es que puedo tirar esto Voy a matar a uno El problema es que me van a salir los likes Me van a destrabar ahorita Ahí se murieron las dos cosas enfadosas esas Voy a robar cartas con esto Lo voy a tradear Porque creo que no es el Frost Creo que es el Unholy Ok Puedo meter otro de estos Ok Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a copiar aquí Voy a tradear Aquí Con esto Meto esto Tiro esto Y voy face Uff 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 Se pone difícil la cosa Pero no es que me puede llenar el campo Con acometidas Gastando los cadáveres Y tiene la legendaria en la mano Uff 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 Buena 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 Se rindió Uff Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado el deck La verdad está muy entretenido Eso sí Ocupa mucho coco Mucho pensarle Pero es muy muy buen deck Lo recomiendo Si quieren probarlo Hay diferentes versiones Y usen las que más les gustan Hasta luego chicos Nos vemos Fue un placer Estar aquí con ustedes Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós